¿Qué es el proceso de inauguración de la fiesta? ¿Qué es el proceso de inauguración, los actos, etcétera, de ya estar disfrutando de esta posibilidad que por otro lado va a venir a alivianar problemas sensibles por todas las obras que se están haciendo en el casco histórico? Estamos en carpeta con un cuarto puente sobre Alberti que vendría a solucionar el terrible conflicto que existe en el acceso sur, en el embudo que se arma, en el puente Tucumán y la avenida Italia. Bueno, ¿se habló también o trascendió de la posible visita del Presidente de la Nación para inaugurar este puente? Bueno, sí, esa invitación está, pero la agenda sé que es muy complicada por lo que estuve hablando con algunos referentes de Vialidad de la Nación y es tan así que es un tema que se va a definir seguramente muy próximamente al día en que tenga que ocurrir esto. Pero bueno, más allá de la presencia o no, el Presidente ha sido un artífice directo para que esta obra se concluyera, tuviera financiamiento y se resolvieran justamente todos estos temas que estaban prácticamente paralizados el año pasado.